Cáncer, cáncer, hoy es un día para sacar el carácter, hoy es un día para ponerte allí un poco rudo a través de, bueno, yo diría que algunos regaños o algunas palabras muy serias y muy tajantes que vas a tener que decir. Esto es como que, mira, necesito sentarme y decirle verdades a mis familiares, no quiere decir que vayas a faltar el respeto, pero sí que vas a tener que ponerte como duro con estructuras no negociables si eres del signo de cáncer, solamente así podrá llegar el orden. Recuerda, no siempre debes ser complaciente, así que cáncer, ya de ahora en adelante, ponte como un escudo y trata en lo posible de atajar todo de una vez antes de que este problema sea más grande. Pon en el lugar donde vives o carga encima algún tipo de cuarzo o de cristal o de piedrita, lo que quieras, de color oscuro. La obsidiana, también el onix o la turmalina te servirán de mucho para que toda esa energía se limpie.